El gobierno nacional inició acciones contra la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña y también de los Estados Unidos. La Cancillería envió un escrito al director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Nueva York y otro al titular de esa institución en Londres, donde advierte sobre las actividades ilegales que realizan cinco empresas de esos países en el extremo sur. El escrito señala que las compañías Argos Resources Limited, Borders & Sourder Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas Limited y Rothhopper Exploration realizan tareas de exploración ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales. En el texto enviado a Londres, Argentina le solicita a la Bolsa de Valores, en la cual cotizan esas empresas, que les exija información acerca de tales actividades ilícitas y que cuantifiquen los riesgos derivados de esas acciones. El texto afirma que las cinco compañías violaron el derecho de nuestro país a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y han cotizado y o inscripto títulos valores a través de la institución londinense. Además, la Cancillería remitió a ambas bolsas un listado de empresas vinculadas, directa o indirectamente, a esas compañías petroleras y otro con empresas que han manifestado interés en invertir en ellas. Hace una semana, Timmerman había anunciado la implementación de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Gracias. 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 Gracias.